Cáritas es la institución que en representación de la Iglesia Católica hizo llegar el donativo hasta la más occidental de las provincias. Entregar ayuda a los más necesitados es la premisa que rige a esta red que se extiende por todo el país. Cáritas es una institución al servicio de la Iglesia Católica. Es la mano caritativa de las personas, de los pobres, y es la caridad organizada. Es decir, Cáritas es una institución donde se organiza la caridad en función de las personas más necesitadas. Nuestro obispo, Monseñor Domingo, lanza una campaña el 9 de octubre que comenzaría del 10 al 16 de octubre en todas las comunidades de la diócesis de Cienfuegos, que incluye la provincia de Cienfuegos y el municipio de Trinidad, que también forma parte de la diócesis. Los más variados artículos componen este envío que luego de su clasificación será distribuido en el territorio pinareño. En todas las comunidades se recogen alimentos, aseos, ropa, zapatos, juguetes, alimentos, por supuesto, que no se echen a perder y que se pudieran almacenar. A la semana siguiente se va a todas esas comunidades, se recogen todos los donativos y se llevan a la catedral donde se almacena. Inclusive después de estos días siguen llegando donativos por parte de las personas, para las personas damnificadas aquí de la diócesis de Pinar del Río. En primer lugar nuestra gratitud, nuestra gratitud a Monseñor Domingo, obispo de Cienfuegos, a la Cáritas de Cienfuegos y a ustedes, por hacer llegar aquí a nuestra provincia, afectada por este terrible huracán, este importante donativo. Hemos recibido también ayuda de otras provincias y otras diócesis y todo a través de Cáritas se está canalizando y haciendo llegar sobre todo a las zonas afectadas y a personas con criterios de vulnerabilidad. Esos criterios de vulnerabilidad son adultos mayores, adultos mayores encamados que viven solos, personas enfermas, mujeres con niños. Generalmente la ayuda principalmente va dirigida a ese sector de la población grandemente afectada. Este es el tercer donativo de Cienfuegos para Pinar del Río. Alien Armas Enríguez, No Disur